Que si tú estás loca yo estoy a loco que La guiarcita está buena Un culito que parece que entrena Aquí va y ya no sufre de pena Bien loquita pero linda la nena La guiarcita está buena Nunca sale sola pa' que la pena no vuelva Conmigo se enciende, se prende, la pongo caliente Se siente demente, siempre va de frente Enrola lo suyo en puro de avente Matones, chacales, capos, delincuentes Tukum, 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 tukum Esa nalga trae zoom, tukum Tiene suma fobis de Cameroon, tukum, 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 tukum No sé qué tiene pero